El canal de televisión por cable HBO decidió dejar de emitir peleas de boxeo en su programación luego de 45 años. Anunció este jueves la cadena.A partir de 2019, dejaremos de emitir programación de boxeo en vivo por HBO, señaló HBO Sports en un comunicado.Como siempre, seguiremos abiertos eventos que encajen con nuestra programación mixta. Esto podría incluir el boxeo, simplemente no en el futuro cercano, agregó.La unión entre la HBO y este deporte comenzó en 1973, cuando George Foreman acabó con el reinado de Joe Trasier en los pesos pesados. El canal fue un pionero en su cobertura de pago por evento del boxeo. A lo largo de estas décadas se ha emitido más de mil peleas, protagonizadas por varios de los más grandes de la historia de este deporte. Su combate más reciente fue la esperada revancha entre Saúl Canelo Álvarez, y el cascajo Gennady Golókin por el cetro de los medianos, con victoria por decisión mayoritaria para el latinoamericano. HBO se despedirá de su cobertura pugilística con la pelea entre Daniel Jacobs y Sergei Iderev Yanchenko, el 27 de octubre en el Madison Square Garden de Nueva York, por el cinturón de los medianos por la Federación Internacional de Boxeo. Más noticias en MSN 2.10 Películas sobre boxeo Diapositiva 1 de 11 anterior Siguiente pantalla completa 1.11 Diapositivas Copyright Columbia Pictures Corporation Forward Pass As Forward Pass Productions Inís al Entertainment Group 2.11 Diapositivas Copyright Columbia Pictures Corporation Rastar Pictures Fat City John Huston, 1976 El legendario director, actor y guionista John Huston quien se dedicó al boxeo entre otras muchos oficios y profesiones adaptó al cine la novela homónima de Leonard Gardner, así, en Fat City Stacy K.H. es un luchador que atraviesa su declive como deportista, mientras que Jeff Richis da vida a un boxeador que intenta labrarse un futuro en el pugilismo. El ring será el lugar donde ambos, metafóricamente, pelee por sus propias vides. 3.11 Diapositivas Copyright Columbia Pictures Corporation Forward Pass As Forward Pass Productions Inís al Entertainment Group Ali, Michael Mann, 2001 Yo pica el uso sobre la leyenda del boxeo Cassius Clay Muhammad Ali que, con Will Smith como protagonista, narra las vivencias profesionales, su título de campeón de la categoría de pesos pesados en 1964 y su recuperación en 1974. Personales, su conversión al Islam, y sociales barra políticos, su oposición a la guerra de Vietnam, del considerado mejor boxeador de la historia. 4.11 Diapositivas Copyright Warner Bros, La Quesor Entertainment, Malpaso Productions Million Dollar Baby, Clint Eastwood, 2004, en la carrera como director del también actor Clint Eastwood Million Dollar Baby supone uno de sus mejores trabajos, y una de las más destacadas cintas de boxeo que se han rodado hasta la fecha. 5. La que a simple vista parece una historia de victorias y derrotas en el ring, basada en la novela Rope Burns, Stories from the Corner de FX. 6. Tolley protagonizada por el propio Eastwood, como el veterano entrenador de boxeo Franky Dan quien se niega a entrenar a una mujer, Maggie Fitzgerald, encarnada por Hilary Swank, quien logró el Oscar a la mejor actriz por esta cinta, 7. Rápidamente se convierte en un cuento donde la moral pretende ganar el último round, y cuyas reflexiones en torno al deporte, y a la vida van más allá de las cuatro cuerdas del ring. 5. 11. Diapositivas Copyright Metro Goldwyn Maya, MGM, Somebody After Leagues Me, Robert Twice, 1956, originalmente el protagónico demarcado por el odio estaba destinado a James Dean sin embargo, la prematura muerte del actor en un accidente automovilístico hizo que Paul Newman tomara su lugar. 6. La cinta de Robert Twice supuso el primer gran papel de Newman, quien dio vida al mítico boxeador Rocky Graciano y, el debut en la pantalla grande de The King of Wool, el actor Steve McQueen. 6. 11. Diapositivas Copyright Screenplays, Presence, Asa Screenplays Corp. Production Also, Stanley Kramer Productions The Champion, Mark Robson, 1949, Los Sacrificios que Mick Kelly, interpretado por Kirk Douglas, debe hacer en su tenaz recorrido en búsqueda de convertirse en un famoso púgile retratado en el ídolo de barro, Champion. 7. El filme de Mark Robson está basado en el cuento homónimo escrito por Ring Lardner. 7. 11. Diapositivas Copyright as Films David Sonnenberg Production Polygram Film Ed Entertainment Wenwerwer Kings, Leon Gast, 1996, dirigido por Leon Gast, el documental Wenwerwer Kings se centra en la famosa pelea Rambolín de Jungle entre los pugilistas Muhammad Ali y George Foreman, que se llevó a cabo en 1974, y que se puso la recuperación del título de peso pesado por el primero, que no había ganado 10 años antes con tan solo 22 años. La intensa mirada del documental a una época crucial en el deporte de los puños, y de alta tensión social mundial fue galardonada con el Oscar al mejor largometraje documental. 8. 11. Diapositivas Copyright United Artists Chart of Winkler Production Raging Bull, Martin, Scorsese, 1980 Tras trabajar con Scorsese en las míticas Calles Salvajes, Meann Streets, y Taxi Driver, Robert De Niro repitió Mancuerna con el director estadounidense de origen italiano, para dar vida al boxeador Jake Lamott en Toro Salvaje. La cinta, basada en el libro Raging Bull, My Story del propio Lamotta, narra desde el característico y álgido montaje de Scorsese los vaivenes del atleta de ascendencia italiana marcados por su explosivo y colérico carácter, sus celos y excesos que se vuelven incontenibles, y que terminan por fracturar su vida fuera del ring. 9. Toro Salvaje es una obra maestra dentro de la filmografía de Scorsese quien, como ningún otro, evoca las estimulantes e incluso repugnantes peleas de Lamotta, la psique de su personaje principal que, en conjunto, son todo un tratado sobre la masculinidad. 9.11 Diapositivas Copyright Metro Goldwyn Maya, MGM, The Champ, Franco Gaffirelli, 1979, considerada la película más triste de la historia de acuerdo a un estudio científico que trató de averiguar cómo las emociones afectan el comportamiento de las personas. 10.11 Diapositivas Copyright Universal Pictures, Presence, Miramax, Presence, Imagine Entertainment, Presence, Parkway Production. 11.11 Diapositivas Cinderella Man, Ron Howard, 2005, Russell Crowe gusta de personajes complejos, serios, que impliquen una amplia preparación, su filmografía lo confirma, Gladiador, una mente brillante o, más recientemente, Noah. El luchador no fue la excepción, y Crowe demostró sus dotes histriónicos sobre el ring, donde dio vida al boxeador campeón mundial de pesos pasados James J. 10.11 Diapositivas Braddock, que no solo se enfrentó a los puños de sus contrincantes, sino también a las turbulencias de la Gran Depresión. 11.11 Diapositivas Copyright Man de Villa Films Park Entertainment, de, Post Production, Relativity Media Weinstein Company, de The Fighter, Davido, Russell, 2010, quizá la cinta más lograda del director consentido del Oscar, Davido. 11.11 Diapositivas Russell, en él el peleador confluye en diversos elementos de las películas de boxeo como lo son las relaciones filiales barra de entrenamiento, Rajin Bull, o la sensible tenacidad del pugilista, Rocky, que, en conjunto, dan un fresco retrato del género, a la que se añade el papel de la mujer en la vida de un hombre dedicado a los no-coats. 11.11 Diapositivas 12.11 Diapositivas 12.11 Diapositivas 13.11 Diapositivas 13.11 Diapositivas 13.11 Diapositivas 13.11 Diapositivas 13.11 Diapositivas 13.11 Diapositivas 14.11 Diapositivas 14.11 Diapositivas